Está en línea el Ruso Selinsky, que es el técnico de Belgrano, para hacer un balance de lo que ha sido, para mí, este justificado empate, a pesar de ese groserísimo error, ese y algunos otros errores de Germán Delfino, que favorecieron muchísimo a la actividad de Newell. Ruso, abrazo grande, aquí estamos en Metrofútbol, por la 95 en Rosario. ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Un gusto, gracias por atendernos. Ayer te escuchaba a la noche, tarde, enojado pero equilibrado, caliente pero acomodado a la circunstancia, y muy respetuoso, porque te digo la verdad, si me hubiese pasado a mí, regoleo botellita, regoleo todo. Fue tan evidente el error, fue tan grosero el error del árbitro, que me parece que alguien tiene que comenzar a tomar cartas en el asunto, en un Belgrano que no es la primera vez que le pasa a Ruso, ya van varias, ¿no? Y la verdad que sí. Córdoba queda lejos de Buenos Aires, y si hay que perjudicar a alguno, Belgrano está de moda. Así que bueno, desde el año pasado, quizá desde el partido de Boca con Maglio, para adelante, bueno, en Rosario el penal grosero que no le cobraron a... ¿Se la arrasaban, se acuerdan, con Central? Sí, sí, me acuerdo. El gol legítimo que le hacemos a Colón de Santa Fe, que no lo cobran, el gol que le hacemos al Boy, que no lo cobran, siete penales nos han cobrado en contra, los cuales, de los siete, cuatro habrán sido, tres fueron la misma situación que el otro día, del fino, bueno, situaciones que para un lado es FAO, para el otro lado no, y bueno, me pareció que era momento de hablar, por lo menos para llamar un poco la atención y para que los referidos dirijan un poco más concentrados, porque no pueden cobrar un penal de 40 metros y ver algo que no vio nadie. Me parece que, bueno, que tendremos que hacer un llamado de atención y a nosotros nos cuesta muchísimo todo y la verdad que demasiado tenemos para trabajar los partidos que preocuparnos también porque las finitas medianamente no la cobran siempre para el mismo lado, ¿no? Ricardo, has hecho un balance del trámite. Digo, en la semana charlamos con Cela Rayán, charlamos con algunos colegas de Córdoba, aquí al aire, en función de separar las aguas, ¿cuál es el rendimiento del grano? ¿Cuál es el trámite de cada partido? Teniendo en cuenta a cada rival, no mereciste perder frente a Boca y más atrás también ha habido algunos partidos que no merecías ni empatarlo, ganarlo, y terminaste quedándote con las manos vacías. Digo, ¿has hecho ese separar las aguas? Hay que hacerle entender al hinche y al directivo de Belgrano que esto puede pasar, que esto es fútbol y una jugada te cambia la historia de un partido. ¿Hablas con los jugadores de este tema o es algo que ya se da por sabido? Porque hay mucha experiencia también en Belgrano, ¿no? Sí, en realidad, mira, nosotros jugamos con Lanús, hicimos un buen partido, a los tres minutos me hicieron un gol de una distracción nuestra, después pegamos los flotas en el palo, medianamente tuvimos situaciones de gol, no pudimos ganar. Con Boca hicimos todo el gasto, bueno, nos equivocamos a los 92 minutos, después de, creo, haber merecido ganarlo ganadamente, y con Ñul, primer tiempo malo, y en el segundo tiempo me parece que fuimos superiores que a Ñul. Nosotros fueron 11 jugadores, estamos jugando con 5 chicos juveniles, y eso también tiene un costo, un costo que hay que pagar, el hecho de la falta de experiencia, por ejemplo, en el primer penal de Ñul Salvoi, de falta de experiencia, un penal ridículo, si se puede llamar ridículo, algún penal en el fútbol argentino, en la cual es una jugada con un poco de experiencia, lo lleva a la línea, de última no lo deja tirar al centro, pero bueno, me parece un penal infantil que hemos hecho, que fue penal. Y bueno, ese es el contexto en el cual nosotros nos manejamos, un presupuesto muy austero, se van 11 jugadores, vienen 2 nada más, potenciamos juveniles que por ahí, hace que por ahí en algunas definiciones o en algunas determinaciones por ahí falta un poco de experiencia, pero el proceso es permanente, desde que estamos nosotros hemos vendido un montón de jugadores y todos los años, este año nos han vendido también a Lolo, el año pasado a Rivaí, a Milano, a Chiqui Pérez, siempre tenemos que ir armando las cosas con respecto al futuro con jugadores juveniles y siempre pagamos un costo. Así que en ese contexto, todo el mundo sabe que lo que pretendemos en este campeonato es potenciar algún juvenil, que tratemos de mantenerlo, que seamos competitivos, me parece que es una etapa en la cual independientemente de los juveniles tratamos de ser competitivos y bueno, en ese contexto los resultados no se nos han dado, hay partidos que teníamos lo ganado, el año pasado nos han preocupado muchísimo también, bueno, partidos que tendríamos lo ganado por arbitrajes muy malos, lo perdimos y bueno, en ese contexto nos manejamos los equipos que somos humibles y por ahí que lo que hacemos todo a pulmón y bueno, a veces te da bronca y como en este caso con Newell no fue el tema del fin o nada más, sino algo que viene de arrastre, ¿no? Estamos charlando con el técnico de Belgrano de Córdoba, con Ricardo Zielinski aquí en Metrofoto, Marce. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, yo voy a tomar dos conceptos tuyos que diste al empezar esta nota. Primero, son un equipo que trabajan con pocos jugadores, hablabas que se te fueron 11, te vinieron 2, no se puede exigir mucho y vamos a dividir la pregunta en dos. Primero, ¿cómo se trabaja cuando se te van 11 jugadores y te vienen 2 y te tienen que poner chicos que vienen peleando desde abajo y enfrentar a equipos que tienen otra forma, otra estructura de fútbol y de comisión directiva? Y la segunda, por ahí cuando hablás con ciertos jugadores, con ciertos técnicos y con ciertas personalidades del fútbol, ¿no habrá algo que, como vos dijiste, Córdoba está lejos de Buenos Aires y porque Belgrano en un momento fue un cuco para muchos equipos grandes, ¿le pusieron un pie encima? Bueno, te voy a contestar la primera. Yo tengo un proyecto con la comisión directiva que es el hecho de gastar lo que se pueda, no lo que no se tiene. Por lo tanto, nos acomodamos a un presupuesto austero y Belgrano tiene el proyecto de proyectar juveniles. De hecho, hemos vendido Vázquez, hemos vendido Melano, hemos vendido... independientemente de los resultados que hemos logrado, hemos sido un club vendedor. A partir de ahí, bueno, Belgrano no nos olvidemos que hace un año y medio estaba en quiebra. Así que, bueno, salimos de la quiebra, ascendimos a primera visión, salimos dos veces segundo, ya si estamos para una copa sudamericana, en ese contexto hemos tratado de caminar de la mejor manera. El proyecto juvenil siempre está porque, lamentablemente, si sos responsable, como en la casa de cada uno de nosotros, si tenemos dos pesos, gastamos uno y medio y no gastamos cuatro o cinco. Entonces el fútbol argentino castiga a los que se manejan con la realidad económica que puede. En cambio, hay equipos que lleven 500 millones de dólares y gastan todos los años 10 millones, 20 millones, y nadie le dice nada. Entonces, bueno, en ese contexto nosotros estamos haciendo un proyecto con Armando Pérez y toda la Comisión Directiva de Belgrano, que el primer objetivo era ascenderlo de categoría. Yo cuando fui en la segunda rueda del Nacional B, Belgrano estaba último, lo pudimos llegar a la final y ascender con River. El segundo proyecto era consolidarse, salir de la quiebra, vender jugadores. En ese caso vendimos a como es, a Almodo Basque, vendimos a Melano, vendimos a Chiqui Pérez, vendimos a Rigaudet Rodríguez, vendimos a Lolo. Pero en ese contexto se maneja Belgrano y a veces tenemos que pelear con equipos que deben un montón de dinero y que hacen desde lo deportivo un esfuerzo económico importante a pesar que uno lo pueda y lo hace ser competitivo a ese equipo. Y con respecto a la segunda, que no me acuerdo... Te decía que por ahí Belgrano era un equipo que venía en crecimiento y le hacía mucha competencia a equipos grandes y por ahí como que pusieron un freno. No, no, no creo eso. Belgrano ha sido un club que hace un año y medio ha salido de la quiebra. Y hace un año, debido a la venta de estos jugadores, hemos comprado un predio muy lindo que lo alquilaba. Y bueno, está tratando dentro de sus posibilidades pelear de la mejor forma. Ha sido siempre competitivo el equipo en primera división. Este año como objetivo es el hecho de ser competitivos y tratar de proyectar algún juvenil a primera división porque el campeonato por ahí lo da. Y bueno, en ese contexto lo manejamos, pero no, de ninguna manera pienso que haya algo exclusivamente con Belgrano. Lo que sí digo es que, a ver, es fácil dar un penal en la cancha de Boca, pero por ahí no es tan fácil darle un penal a Belgrano en la cancha de Boca. Entonces, bueno, eso también juega, porque evidentemente cuando nosotros jugamos con un equipo grande aparecemos por ahí en primera plana y si no, bueno, Córdoba queda lejos para Buenos Aires y bueno, por ahí no se preocupan demasiado. Ricardo, por último, y ya agradeciendo, por supuesto, tu amabilidad. Fíjate cómo te arreglas para contarnos o para respondernos, mejor dicho, lo más puntual posible con respecto a este ida y vuelta que se hace mención y que se nota en el terreno de juego de los no contra Belgrano, las cosas que pasan en forma negativa, teniendo a Armando Pérez, que en AFA tiene mucha presencia. Por el otro lado, quiero saber qué es lo que te dijo Delfino y si es que te dijo algo que te sacó, que te puso tan loco. Y por último, ¿qué es lo que viene haciendo mal Belgrano? Que no termina de cerrar los partidos, que suma poco en el campeonato. ¿Qué relación hay con el trámite y la cantidad de puntos que es poquísima que ha obtenido? No, Delfino me echó. Me echó porque encima a algunos árbitros cuando le vas a pedir explicaciones son soberbios. Y bueno, por ahí no son tan soberbios como para concentrarse en los partidos y no cobrar un penal de 40 metros. Me echó porque quiso echarme, porque no tenía argumentos y el mejor argumento es no darle la razón o no conversar con alguna persona. Con respecto a la sumatoria de puntaje, mira, nosotros siempre hemos logrado los objetivos a lo largo de todos los campeonatos. En todos los campeonatos hemos sumado... Bueno, en 12 hemos salido segundo. Entramos en la sudamericana y hace 3 años que estamos en el primero. El año pasado el objetivo base de nosotros es 50 puntos. Así que logramos 50 puntos. Así que de todos los años que hemos estado en primera división, siempre hemos logrado lo máximo. Hemos salido dos veces segundo, una vez con Newell, con el Tata. Cuando sale Vélez, creo que Vélez campeón, nosotros salimos segundo con el Tata, con 36 puntos creo. Después salimos otro partido también, otro campeonato también con Newell, cuando salió el Racing de Simeone, que quedaron 3 también. También salimos segundo. Clasificamos a la Copa Sudamericana y perdimos con Vélez. Le ganamos 1 a 0 en Córdoba y perdimos 2 a 0 en la cancha de Vélez con un arbitraje muy polémico, no sé si se acuerdan, también. Sí. De Laverney. Así que, no, siempre hemos logrado... Algunos me preguntan por qué duramos tanto y por qué hemos sacado resultados. Si no hemos sacado resultados, por más buena voluntad, no se... Y por más proyectos, por más juveniles que potencie, no duran en el fútbol argentino. Sin dudas. Y esto de Pérez, ¿lo hablaste? No, 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 Armando es un tipo muy correcto y yo no quiero mezclar la parte dirigencial con justamente el tema como es arbitral. Tampoco quiero ponerlo como excusa, seguramente como... Obvio, obvio. Sería muy ridículo de mi parte, si no hayamos ganado es porque tenemos la culpa nosotros, no fuimos lo suficientemente a ver inteligentes para aprovechar las situaciones, pero no ponerlos a detrás. Lo que yo digo es, de 30 jugadas en el último año, en el segundo campeonato del año pasado, y lo que va a este campeonato, nos han cobrado 7 penales, de los cuales 4 fueron y 3 fueron como el del otro día, ni un solo hoy. No han anulado 4 goles legítimos, por ejemplo el de Colón, no sé si le dije a usted de Colón, el de Olgoy, el de Tigre, no nos han cobrado el penal contra Rosario Central, clarísimo, lo dio todo el lado. Bueno, no le habla del partido de Boca, tampoco. Bueno, hemos sido perjudicados, pero bueno, evidentemente no es excusa. Lo que uno ha hablado de vez en cuando tiene que hablar para llamar un poco la atención y para que los que, los referís que vengan por lo menos a dirigir a Villano de Córdoba, por lo menos jueguen concentrados, que no cobren un penal de 40 metros. Y a favor ni en contra, ¿no? Que cobren lo que tienen que ser dicha. No, a favor ni en contra, yo por eso te digo, yo soy el tipo que, por ahí, el primer penal de Niúl fue penal, una estupidez de mesos, un penal infantil, una jugada que no tenía tanta trascendencia, una jugada por afuera, y lo tenía que acompañar, nada más, ¿no? No, 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 por eso te digo, no hay poder ni en contra. Lo que uno espera, que los argentinos, bueno, dan el que mejor, el que hagan todas las cosas en su partido, pero bueno, que no nos priven de un montón de resultados a favor, como bien decimos, es decir, tendríamos haber tenido muchísimos más puntos si los arbitrajes no hubiesen sido la forma que fuera. Sin duda. Ricardo, abrazo grande, gracias por la atención, la seguimos en cualquier momento, ojalá se enderece esta campaña, tiene el material, y por supuesto vos tenés espaldas para soportar este momento, porque has ganado cosas importantes. Gracias por todo. Dale, un abrazo. Dale, un gran saludo. Ricardo Osilinski, que es el técnico de Belgrano de Córdoba, ayudándonos a hacer un pequeño balance y contándonos algunas situaciones que él está,